Bueno, si en realidad eso de la discusión la podemos dar a largo entendido, estaría lindo hacer una mesa al respecto sobre qué son fondos departamentales y qué son fondos nacionales. Yo te vine a Pesteguía ahora, el Frente Amplio lo pidió en la Junta y viene a la Junta Departamental a hablar sobre los recursos. Le daremos la bienvenida a Florida, como siempre, a la gente que trabaja directamente con los gobiernos departamentales. Esperemos que la discusión sea fecunda, sobre todo para los intereses de Florida y no para algunos intereses más espurios y más particulares de algunos vecinos floridenses.